marcos tío he pensado que estás un poco incómodo en esa silla no bueno no cojo estás un poquito incómodo yo creo reboso por todos lados reboso por todos lados a ver no es la silla más cómoda que hemos tenido aquí yo en esta esta que estoy ahora la verdad que estoy bastante más cómodo que tú no te voy a mentir aunque he hecho de menos la germán miller de vómito me he comprado una silla germán miller aero esa silla me ha salido especialmente mala o especialmente buena porque vienen más de lo que has comprado vienen más materia de la que he comprado eso es correcto eso es verdad la historia de esta silla es que alguien vomitó en ella y la devolvió y algo pasó pero cómo sabes que es potado ya lo verás me lo dirás tú mismo no es esto no lo que asco me imagino que habrá comido como una sopa de cebolla sabes en el mejor de los casos sería vómito sabes puede ser barro también podría ser yo creo que tiene mucha pinta o de vómito o de diarrea ven edgar huele esto no no voy a hablar la vómito que flipas no te lo juro me huele a vómito que no voy a oler ven que lo estoy enifando yo todo pero que no voy a oler eso es que has comprado tú no yo huele huele estaba soliendo cosas antes pero eso que se está comiendo el material tú crees que esto es barro de verdad no o sea claramente esto no es barro pero bueno como como tengo como te veo sin silla tío pues te he traído una silla nueva quieres quieres que te la de sí esta silla es especial para ti marcos pero hay que montarla no hay que montarla exacto bueno tío viene con que está bien y ficado está bien y vomita y vomitada no está no está vomitada pero antes un mensaje de nuestro sponsor este vídeo está patrocinado por jim y jim o es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de windows legales a un precio súper reducido son claves o en que están pensadas para fabricantes o sea están a precio de distribuidor y aunque a microsoft no le guste mucho la ley europea permite hacer este tipo de ventas así que son perfectamente legítimas el único factor a tener en cuenta es que como son claves o en están ligadas a la placa base y al procesador por lo cual si cambiais o la placa base o el procesador o los dos pues la clave se va a desactivar si acabáis de montar o comprar un pc sin la licencia de windows con el enlace que os dejo abajo en la descripción podéis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento gracias a jim y jimol por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy bueno gente esta es la nueva tc100 de corsair es una silla que no es súper cara vale la verdad que está bien de precio por lo que he visto cuesta unos 250 dólares o sea está en ese rango de sillas gamers que aún bueno pues está bien de precio que te la puedes comprar que no es esta silla de mil euros aunque normalmente las sillas baratas de gaming no suelen salir muy buenas la verdad o sea en mi experiencia no las baratas de gaming a mí no las hermanas miler esas dicen que están que son cómodas no jamás miler vale mil quinientos euros entiendo pavos mira puedes pincharle primero las ruedas aquí las tienes todas las rueditas no me gustan estas ruedas sí como que no te gustan así que te gustan tú en ruido tío van a gustar a mí me gustan las de goma tío si son un poco de es que después esto aquí tío después hacen un ruido por todos lados bueno lo veremos pero bueno muestra aquí trae además para lo típico el cacharro este para sentarse todas las sillas estas son iguales no sé si las hacen se copian los planos entre ellos que son todos los mismos chasis los mismos motores que le cambian me gusta esta textura de tela es como una chaqueta no chile real me gusta más que sea este material que no de cuero últimamente vale vamos a tumbarla y le ponemos brazos este es el sistema que tiene las sillas gamer clásicas de toda la vida las 10x racer todas estas tú lo pones le pasas esta cinta por aquí atrás y la brochas un poco tipo tirantes como si fueran unos tirantes pues es bueno el sistema mola ahí lo tienes y o que te desmayas casi me mato nada toda tuya tío enjoy enjoy all right a ver qué tal bien cojíncito de este te lo pongo sí 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 arriba 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 aunque yo está este cojín a ti no es una silla pequeña si es un tío muy grande para esta silla soy un señor grande para esta silla pero ya no te ya no te deslorzas por los costados no no por lo menos así es como lo ves te gusta la silla vamos a vamos a desearla venga déjame probar a mí primero y comparamos con esto pero está el más grande vale a ver es una silla pequeña efectivamente no es una silla demasiado grande es una silla de tamaño pequeño a mí me va bien soporte lumbar pues evidentemente no es ajustable ni nada es un soporte lumbar básico esto de aquí se puede bajar y subir para atrás ni para los lados o sea el único movimiento que tienen los reposabrazos es este arriba y abajo y ya está luego podemos bajar subir y tirar para atrás si te pasas aquí te matas bueno no sé me da la sensación a mí de caerme igual no me caigo seguro que me está sujetando sí ok no sé que aguanta no parece una cunita de bebé muy bien es como la típica silla gamer si ya está caro más o sea creo que es bastante cómoda para ser gamer pero ahora se va por él pero no tiene ruedita para regular pero es un poco incómodo es como una cosa no está muy bien los suyos que tenga el soporte lumbar el económico como es pero esta también es rara este es raro también porque está como muy abajo pero tampoco si está muy abajo en esta silla el soporte lumbar está como muy abajo supongo que hay gente que va bien porque lo habrán diseñado en base a alguien a un ser humano pero a mí me resulta que está que está demasiado bajo aquí el soporte y aquí se puede subir y bajar a mí lo que me gusta es el tacto mola más que el cuero tiene que probarlo durante un mes así de buenas a primeras no me parece que esté mal claro a ti no te gusta no a mí me gusta pero es pequeña para mí y a ti se va no te gusta ahora que le has dado para adelante mucho mejor si hay que estar un rato sentado así el momento tampoco ahora estoy a gustito además es calidad es calidad y es lo que te digo el material más sofacito sabes es más cómoda no es en plan estoy trabajando estoy en el sofacito estoy más a gusto está la silla la germán miller para comparar un poco de benchmark venga tú mismo marcos y esto parece que te abrazan la mejor posición para testearla es esta así te parece que te abraza te gusta si vale está esta silla es un 10 el 0 es sentarse en el suelo vale ahora dónde está esta que nota le pones está bien aprobado no está mal aprobado 6 largo por ahí estaría 6 y medio si por ahí estaría ok el confort reconfortante te notas a ver si tiene limitaciones no poder darle para adelante atrás esto bueno sí pero bueno es que aquella ya te sientas y ya no como que dice que como que te abraza no te necesitas tocar de grandes cosas pero está por ejemplo tiene ya se nota que es un poco más premio que tiene para adelante para atrás y todo esto es una silla de una persona que está llegada de su trabajo llegado de su colegio y se va sus 34 horitas al pc pues está bien vale me toca a mí chicos esta silla es un 10 la silla del presidente de los eeuu al esta es la silla que tenía barack obama una silla que está considerado el estándar de oro de la ergonomía así que vamos a compararla a ver qué tan buena es comparada con esa otra vale voy a empezar con esta ok y ahora vamos con esta ok un 5 un 5 un 5 bueno a ver entre sentarse en el suelo y esa silla claro es que la igual un 5 tampoco claro por ese es un 6 a ver se va te toca german miller la silla de obama contra la silla game muy bien primero hay que sentarse en el suelo ok ese es el 0 tampoco está tan mal está bien vengo del suelo claro viendo el suelo hay una mejora no ahora el 10 es como estar en los brazos de mi madre no es que te envuelva no es una sensación que te envuelven sino es que no sentís resistencia acá sentís que siempre en algún sitio te empuja claro en esta no te empuja nada eso está bueno ok y comparada que no te le pones a ver si me estás en 10 16 16 o sea que en ergonomía en ergonomía le estamos dando un 6 ya nos tendríamos que basar en la estética la estética y en el precio bueno de precio es de lo más barato que hay de sillas gamers básicamente y de estética a mí me gusta mucho me gusta mucho que sea así toda negra y también me gusta mucho el tacto o sea me gusta mucho que sea de tela pero además es una tela que me parece bastante guay la verdad así que por mi parte pues si aprobar no es una silla especialmente cómoda esta es normal y es el precio es lo que te encuentras en grandes superficies rollo carrefour cosas de esas de sillas que ves que es mucho peor que esto sí exacto dentro de ese precio está muy bien sabes en plan es lo que te digo tú te llegas que para qué pasa que nosotros estamos 12 10 horas todos los días en el ordenador en una silla entonces claro le notas las composturas a todo rápidamente pero para eso que te digo un chaval o un tío sedentarios profesionales claro correcto llega un tío que está trabajando fuera y llega y si quiere echar sus vicios sus 23 horas perfecto está de puta madre evidentemente si te quieres algo más cómodo y te lo puedes permitir pues tienes cosas como la de racer o la de asus que tienes si yo creo que las más de gama alta serían la de asus que tengo yo la de tela que sí vídeo y las de secret lab también están bastante muy guapas esas pero en realidad entre marcas tampoco hay mucha o sea me gusta la implementación de corsair por la tela y la estética entre marcas el sistema es bastante parecido y mucha diferencia a ver esta silla es es un poco cara cara que va a la gente se separaría esta silla esta silla cuesta 1500 euros yo creo que es muy cara lo que tiene muchas sillas gamers es que esto te empuja las escápulas así y tienes a esta posición sabes esta posición es terrible como tener esto que dices tú aquí no eso de ahí eso es un problema que tengo yo con esta silla de racer esta silla para mí el problema que tiene más grande es ese es que esta parte de aquí te empuja las escápulas y estás todo el rato en esta posición caro sin un hueco que te metes ahí en el hueco y para usarla pues creo que es mejor casi usarla de esta manera que no apoyarte o sea en esta silla prefiero no apoyarme y es el gran problema que tengo en esta silla y está lo que tiene de bueno es que bueno ya sabes no tiene reposacabezas no te molesta la parte de arriba y a vosotros que os ha gustado la silla que os ha parecido sé que muchos no os compraríais una silla gamer pero muchos otros sí yo por ejemplo sí que me gusta tener una silla gamer pero sí que es verdad que me cuesta bastante he probado muchas y de momento las que más me gustan sea así en plan me roban todo me matan pierdo todo y tengo que empezar de cero un setup pues seguramente estaría entre secret lab y la de asus la de asus que tengo de tela estaría entre esas dos la verdad y y y y y y